y seguimos con buenas noticias, porque Roel, Roel siempre hace cosas maravillosas y esta mañana nos tiene una transformación y una historia muy, pero muy especial. Por favor, cuéntanos qué nos traes, porque nos tienes a todos conmovidos. ¿Cómo están, preciosas? Bienvenido. Hashtag, qué guapo. ¿Qué les parece? Hashtag, como siempre. Hashtag, como siempre. Pues fíjate que esta ocasión, Don Memo, me manda una carta a mi Facebook y me cuenta... Don Memo, pues tú no sabías quién era Don Memo. Bueno, Don Memo, ya sabes, en nuestras redes sociales escriben para mandar las cartas, para hacerles los cambios de imagen y esta ocasión Don Memo, que es el esposo de nuestra participante del día de hoy, manda la carta y dice, ¿sabes qué, Roel? Quiero sorprender a mi esposa, quiero darle este regalito, a ver si es que puedo participar. Le digo, claro que sí, me encantó. Y me encantó porque fíjate que esta parte del amor, ¿no? O sea, del esposo que se preocupe por la esposa, porque eso hace que el amor crezca. Don Memo, yo quiero conocerlo. Así es, y le hicimos un cambio de imagen maravilloso. Entonces, bueno, ella llega al salón, pero para esto Don Memo le dice a ella, tú hazte tu maletita, vamos a la Ciudad de México y tú tranquilita. ¿De dónde son ellos, perdón? Ellos son de Pachuca. De Pachuca. Y cuando llegan ahí afuera del salón, dice ella, guau, estoy con Roel, o sea, me trajiste con Roel. Y sí, así es. O sea, ni Luis Miguel. Ni Luis Miguel, con Roel, hashtag. Exacto. Y le hicimos este cambio de imagen, vamos a ver el paso a paso. Vamos a ver. Bueno, ahí está ella, esta doña, este, nuestra participante. Exactamente. Ahí le hicimos un efecto de color a ella, porque estaba, pues, totalmente plana, tenía el cabello muy oscuro, no tenía, pues, tanto movimiento, ¿no? Entonces, le endurecía mucho las facciones. Y yo creo que el color sí es importante para todas las mujeres, que se hagan un poquito de color, ¿verdad? Porque si no, se ven todas planas, todas parejas. Nos da mucha luz. Les da luz, le da luz al rostro. Y después nos fuimos al corte. Ella tenía muchísimo cabello, entonces lo que hicimos fue quitarle un poco de peso para suavizar sus facciones y que se viera mucho más ligera. Porque, pues, a veces no sabes ni cómo peinarte, ¿no? Con tanto cabello que haces. Claro. Entonces, sí es importante texturizar, degradar y que se viera mucho más juvenil. Y con movimiento. Porque tiene una actitud ella que me encantó, me fascinó. Estaba feliz, estaba contenta cuando fue al cambio de imagen. Y luego nos fuimos al maquillaje. Vamos a ver el maquillaje en este momento. ¿Y mientras Memo qué hacía? Mientras Memo, no, estaba, o sea, decía, Roel, guau, eres un mago, eres increíble, eres fabuloso, tienes magia, tienes arte. Yo, ay, don Memo, ya, gracias. Me la voy a creer. No, 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 pero aquí lo más importante es que no nos creamos, ¿verdad? Exacto. Porque, digo, hay que aportar a la vida, a la gente, a los demás, hay que ayudar, hay que participar. Crear sueños. Hay que crear sueños, porque los sueños sí son reales y se pueden cumplir. Y así, don Memo le hizo este sueño a su esposa, a su pareja. Y, bueno, ahí vemos, le aplicamos una sombra color chedrón en los párpados, este, para poder crear un poquito más de, pues, de color, porque ella lo que necesitaba era color. Ella estaba sorprendida con las pestañas y me dijo, Roel, se me ven diferente totalmente los ojos. Le digo, claro, la pestaña es lo que viste al ojo. Te abre todo. Te abre, hashtag, todo. Entonces, este, después aplicamos un poquito de color negro en la parte inferior del ojo, para que así le diéramos mucho más intensidad. Me impresiona, perdóname, la profundidad que logras. Claro. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo aquí en los cambios de imagen en Sale el Sol, bueno, pues, es que les estamos haciendo maquillajes que se vean totalmente unas vivas, ¿no? Que saquen la viva que llevan dentro de ellas. Porque, pues, muchas veces ni siquiera se imagina quiénes son ellas. Y con estos cambios de imagen. Y con toda la posibilidad que tienen, ¿verdad? Bueno, todo el potencial. Exacto. Todo el potencial, porque todas las mujeres se pueden ver espectaculares. Y qué creen, chicas, aquí tenemos una sorpresa el día de hoy. No, 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 trae la actitud de Roel. Trae la actitud a todo lo que da. Yo sentí que hasta la actitud de Roel. Bueno, es que también les doy clases de modelaje. ¿Ah, sí? De cómo retratar, de cómo verse, de cómo gesticular. Y un bailecito acá. Y el día de hoy tenemos sorpresa. ¿Qué? Porque los tenemos aquí. ¡Bien! Don Evo, Rosalita, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Muchas gracias. Estén aquí con nosotros. ¿Cómo vivieron esta experiencia? Cuéntenos. Pues fue una experiencia increíble porque nosotros no nunca nos hubiéramos imaginado que fuese a ser tan espectacular, ¿no? Sí. Desde que llegamos con Roel, y luego cuando nos dijo que nos iban a invitar a Sale del Sol, bueno, pues nosotros no nos sacábamos de la emoción. De hecho, así se nos nota. ¡Qué detallazo tú, contigo, tu marido! No, un detalle que desde el día que fui con Roel hasta ahorita todavía me siento diferente. Diario le da su sorpresa nocturna, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¡Fuera! 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 Puedo preguntar algo, ya que alguien va con Roel, que bueno, nosotros hemos visto muchos cambios de imagen y de actitud también, pero ¿qué pasa? Es una experiencia de un día, pero después sí se tiene la disciplina de levantarse a una hora y ponerse guapa y hacerse el pelo y toda esa lección que dio Roel implementarla en el cotidiano. Claro, hay que seguir con eso porque se tomó el tiempo, se tomó el tiempo de hacernos sentir especial. Yo me siento especial desde el día que fui y le agradezco tanto a Roel como sale el sol y principalmente a él. Sí, así es. Y yo estoy mucho más agradecido, tanto como con Roel, obviamente también con el sale el sol, pero también con ella porque también me ha cambiado la vida, ¿no? Me ha sido más feliz, me siento mejor, me siento más contento, más ánimo para adelante. Como pareja nos hemos unido. Pero aparte es una relación de pareja que me encanta. Yo quisiera encontrarme al amor de mi vida así como... Hashtag Roel en búsqueda. Hashtag en búsqueda. ¿Y qué creen? Hoy es su cumpleaños de los dos. Porque los dos cumplen años. ¿Cómo cumplen años? Sí, amiga. ¡Ay, cuántas disfrutaciones! ¡Qué maravilla! Y empiezan aquí en la televisión y en el mejor programa que sale el sol. ¡Eh! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Y a tener un nuevo amigo aparte! Sí, además. ¿Verdad? ¡Muy bueno amigo! ¡Muy bueno amigo! Felicidades porque hay algo que ni el maquillaje ni el mejor peinado pueden hacer, que es la actitud y esa la tienen. Y felicidades que Dios los bendiga. ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ustedes! Gracias como siempre por estar aquí y que sigan participando. Manden su carta, cuenten su historia del porqué que le cambió la imagen. Y ya vieron que es muy fácil. La próxima puede ser tú. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.